bueno esto es una especie de blog raro no ya no sé ni qué va a ser realmente es un blog raro pero bueno vamos a abrir el brazo no del micrófono ya llegó así que pues vamos a hacerle una rápida un bot sin como le dicen los chavos así que vamos a hacerlo en shingis tenemos papel pedí papel por mercado libre la necesidad pues nada esto es el típico papel no y pues ya aquí está el brazo del micrófono soy bilingüe así es yo sí estudié bueno estoy estudiando es así que bueno vamos a abrir esta cochinada hombre que ya no me importa si lo no sólo quiero abrir esta cochinada para ver cómo es la presentación igual a la sacamos el brazo a ver que todo esto de qué ahí está voy a la bola y está el brazo y aquí está el brazo esta es la parte donde se va a poner el micrófono esto es la base no todo eso la base así supuestamente tendré que ir y ahí está más o menos así va a ir el micrófono pero bueno a ver vamos a ponerle estas madres bueno voy a ir a un lugar rápido así que nada más le pongo unas cosas y de regreso obviamente ustedes no lo van a notar pero bueno se me lo termina de poner y ya le ya sí perdón mi gente de la sierra bueno ya volví después de 20 años se ve literal como medio día porque fuimos a vacunar un gatito que tenemos porque resulta que se cayó de una gran altura y no se chingó la columna pero tiene una cosa en su columnita que pues no le no se le rompió nada ni nada pero necesita ciertos tratamientos y de tus cuidaditos para que se mejore poco a poco pero bueno ese no es el tema entonces que ya me mostré un poquito mi setup junto con el micrófono y el brazo el brazo obviamente el brazo bueno este es el brazo me costó 300 y algo en mercadolibre y la más resto para el cable del micrófono que no se viera tan feo pues nada aquí es el brazo es bastante movible no lo quiero mover tanto pero bueno acá está el brazo del micrófono que así ya lo estarán viendo tal vez en el podcast también es en una video reacción o yo que sé pero ya lo estarán viendo pues nada llegó en una presentación bastante agradable porque llegó en esta caja en esa caja y es bastante interesante que haya llegado en esa caja porque dicen no pues va a llegar una caja toda fea pero no llegó en esto y eso es interesante no interesante la presentación en la que llegó llegó esta cosa no sé qué es este se mueve pero bueno nada aquí vamos a un poquito de mi setup nada entre comillas setup estos son son unos cosas de la primaria el álbum del mundial de 2018 una serie de cómics de star wars bastante buenos tal vez luego me compré el otro 100 años soledad gabriel bar garcía márquez aftermath la primera y segunda parte y luego me compraré la tercera star wars de colección insta la fuerza uff se lo recomiendo librote hoy esperen déjenme volteo la caja porque ahí viene la dirección que tomó no se vio nada bueno se lo recomiendo bastante este no lo he terminado de leer tal vez mucho después lo termine de leer porque me da mucha hueva enfoca el deseo de la resistencia no está tan bueno este no tanto eurípides son las cosas de la escuela realmente y mis juegos no desde el primero hasta el último ahorita hill rich halo 3 ust aquí viene si no recuerdo gears of war 4 y lo la colección del jefe maestro call of duty infinite warfare junto con otro juego y pues ahí tenemos estos audífonos que son de ahí son de bluetooth y pues nada bueno que nos tenemos estos audífonos de acá que son que son ahí donde los tengo estando ahí es de cama son estos de acá bastante buen sonido aunque ya están chingando creo que llevan un año con ellos pero bueno bastante buenos o se los recomiendo bastantes tan baratos en nada tenemos un brazo acá de 2014 un poco descuidado porque con este sí jugué el 2018 este no juego con él no es hot wheels de star wars un phaeton que me lo destruyeron lamentablemente ya no lo voy a poder volver al mar un arma de halo unos funkos bastante bonitos uff yo creo que de las estas dos son mis dos joyitas junto con esos pero bueno ahorita pasamos eso en la caja del teclado g203 pro g muy buen teclado esto la base lo único que me molesta el descansa muñecas descansabarras como se diga g213 uff si no tiene mucho dinero cómpralo tiene rgb tiene los 1 2 3 1 2 3 4 5 son los 6 botones y todo es bastante bonito bastante hermoxó todo esto del fondo enfoca gracias ok ahora si pasamos al cero un libro gamer rgb rage player 1 está muy jodido porque ya me lo he leído como 5 veces lo voy a volver a leer más bien esta es una puta novelota es jodidamente hermoso una cosa que me regaló el de la tienda en serio me lo gracias a ese güey no creo que vea mis vídeos pero bueno pues pasamos un poquito unas cosas que me estaba haciendo un poco de leche con un pocho látec un Darth Vader que me regalaron muy bonito unos cosas de minecraft más cosas de minecraft un Darth Vader puerco un puerco vader una gopro que no he usado espero darle uso pronto no es no es por lo verdad no la estampa del g203 el creeper un creeper sí claro un creeper mi pantalla que no es por presumir pasamos al g203 espero que mañana mañana esto va a ser una especie de vlog raro pues nada en la mañana mañana verán los colores aquí está el teclado ASMR bastante bonito bastante chulo bastante precioso aunque esto sí se me ha ensuciado un poco aunque no hay mayor cosa no está un poco sucio pero bueno he limpiado mi setup bastante tenemos un xbox one ese si no mal recuerdo la base original del micrófono tenemos esto que venía con el este cómo se le dice con la el tripie el tripie no pendejo el el brazo del micrófono tienen esta cosa es para micrófono más pequeños este no es tan pensé que si va a caber pero no no le cupo aunque hubiera estado muy chido bueno esta cosa que venía con el brazo un poco de que eso mi personaje favorito star wars no es que de mis favoritos pues nada el xbox one una pila rara y el el micrófono ya le hice una review si enfocas estaría de poca madre gracias con su espumita luego le compraré una cosa que se ve mucho mejor y nada pues ya luego se la compraré y nada pues el cable y todo eso el el baratsuti el baratsuti para el el micrófono enfoca por favor muchas gracias y nada esto es un poco de mi setup está un poco desmadroso un poquito porque ya lo ordené mucho más que antes muy muy chido y pues nada me voy a ver muy raro mis clases virtuales porque literal esto es una madre como de streamer y yo no soy streamer entonces va a ser bastante extraño que los profes y mis compañeros me vean con todo esto bueno sobre todo el micrófono no que literal parece de streamer pero bueno esto tenemos por acá un cojín de un gato ya lo rellené como tres veces más porque tenía relleno pero no tanto de un me lo hizo una amiga tal vez luego les dejé unos en contacto porque ya al menos aquí en la ciudad de méxico pues da productos bastante buenos da galletas que da este estos cojines del tamaño que tú quieras aunque se le puede dificultar un poco pero bueno ese no es el tema el cojín este lo compré para mi espalda para que me siente más recto y nada en la silla la silla la silla gamer de gaming nacer patrocíname por favor las cosas y el tripié que luego usaré para grabar unos vídeos lo que venía con la silla un concierto de queen que fui hace un tiempo y pues nada esto es en pocas cosas mi cero mi cero pero bueno en tal vez mañana vean algo tal vez no tal vez aquí para el vídeo no sé pero bueno ya verán próximamente qué estará pasando así que nada ahorita nos vemos bueno banda estoy editando el vídeo y pues ya digamos que qué pasa qué está pasando ahí está y pues llegaron ciertas cosas ya está un poco más ordenado todo esto así que lo voy a enseñar otra vez rápido que está el micrófono de nuevo pues y llegó algo especial para mí que me agrada bastante y me tiene muy feliz muy contento el gregorio le gregori estaba muy grande esta cosa realmente me sorprende así que es de creo que también hay una persona que les puede conseguir esta y eso de ahí que es una en la cobija del gregorio entonces pues tanto la amiga que me hizo el cojín del gato como la que me dio este cojín y es como se dice esta cobija y la está en la descripción y está en todos lados para que pues chequen todo lo que tienen y todo eso no para que corroboren así que nada pues este es el gregorio en la silla está es bastante cómodo yo pensé que va a estar duro pero no está bastante cómodo así que pues no sé está muy el gregorio y del otro lado tenemos al mandarinas que literalmente de este lado casi no lo voy a usar por el team marine pero es el gregorio no que se le va a hacer el gregorio así que bueno pues ya ahora sí para terminar voy a hacer unas tomas épicas de setup actualizado para que para que le calen licenciados y si quieren especificaciones de algún producto o cosa o lo que sea pues este ya díganme en los comentarios y ya pues ya yo haré todo lo posible así que nada pero sigamos con las tomas épicas esperen banda me están llamando bueno dice el güey que me llamó que si no le dan like el gregorio y les partir a su madre así que pues nada ahora sí vamos con las tomas épicas xd y 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